Hola a todos, bienvenidos a la Guardia, les saluda de Shibokun y estamos de regreso en Minecraft, pero ahora jóvenes, ahora espinos señores, le acabo de poner unos tuneos, very nice al juego, tenemos texturas full HD jóvenes, miren ese nivel nomás, entonces vamos a jugar con este nivel muchachos, pues iba a ser otro de Minecraft, otro mapita de Minecraft, todo lo demás se perdió, la verdad es que me robaron la versión, no sé por qué en la tienda de Minecraft sale que mi otro Minecraft ya no está en mi biblioteca, entonces ya no puedo jugar Bedrock ni aunque quiera. Tendría que volverlo a comprar, pero no vamos a hacer tal cosa, entonces vamos a sacar unos materialitos, sí, bastante easy, uy, de una vez vamos a empezar a speedronear esta vuelta, pero tremendo jóvenes, lo primero, siempre es lo primero, es conseguir materiales para conseguir nuestras herramientas básicas, aquí tenemos piedra, saquemos un hacha y vamos a poder sacar más madera, más rápido, líquido, estamos forrados de madera, bueno ya tenemos eso, fin, ya nos podemos alargar, tenemos toda la herramienta y lo siguiente que Lo que yo normalmente hago es buscar una aldea, porque ahí hay comida fácil, además de que en las aldeas se pueden hacer negocios, ahí hay una aldea, miren, justo por el agua, ¿saben qué? Una cosa que active, que me van a decir, qué tramposo, es no perder el inventario al morir, eso sí se la active muchachos, tiene que haber dificultad, pero no nos queremos cagar, de todas formas no voy a morir, esa es la cuestión, pero por si llega a pasar, pues ya estoy ready, tenemos una aldea bien, bien, bien Federica, Miren qué buenarda, uh, hay un muelle, pues ya se ve, se ve bastante profunda el agua ahí, si mira profunda vamos a entrar, joder, qué profundo está eso, bueno, no estaba tan profundo, pero se ve bien profundo, maestro, con estas texturas sí se ve recontra profundo, bueno, como que estos inútiles no tenían cofres, no recuerdo qué casas tienen cofres, Primero, pues, algo de comidón, vamos a agarrar toda su maldita comida, 32 panes, nítido, todavía me alcanza para uno más, pero no, ni lo vamos a dejar, ahora tenemos que ir a una cueva a buscar hierro, y es que así vamos nosotros, vamos pero en bombas a esta cosa, creo que me va a llevar este para mientras, porque en, porque estoy trabajando allá por esto, esta cueva nos servirá, oh, hay carbón aquí ya, a pesar de que no se entiende casi nada, se ve potente, así, así visualmente los gráficos se miran finos señores, finos señores, ya se hizo de noche, miren, no se ve nada así, Un momento que hay, cobre, qué basura, es de otra aldea, es fuego, miren allá, es la luna, qué estúpido es la maldita luna la que estoy confundiendo, bueno, me gustaría conseguir otra aldea, hola, miren, qué feo se mira aquí en el agua, recontra, oh, se está sin querer, que saben que, uy, un creeper, hola, grón, vamos a ver cómo está allá, Oh, loro, qué finardo está ahí, oh, ahí hay una aldea, miren qué genial, se ve en la oscuridad, se mira potente, con antorcha se mira de cerca, pero lo de lejos se opaca, vamos a ver si funciona igual en el agua, a ver si se mira de lejos con antorcha, no, abajo del agua así se ve mejor con antorcha, me van a decir que no se mira recontra, oh, loro, casi muero, me van a decir que no se mira recontra, fino, fino y amaneció, no me gasté tanto pan, no vinieron zombies a esta aldea, ah, bien vinieron zombies, esta aldea está horrible también, pero está en un mejor lugar que la otra, la otra, ay, no sé, igual están horribles estas aldeas, a ver, aquí hay una cueva, uh, esta cueva tiene potencial, uff, esta es la cueva, va, vamos a cambiarnos, a ponernos en la mano, joder, y con esto ya tenemos nuestros primeros hierritos, ve, uno, dos, listo, estamos finos, finos y finos, ahora simplemente necesito recolectar más, hola, miren, no se ve para abajo, se mira todo nublado, vamos a dejar uno de esos acá, uh, miren esa lava, se ve potentísima, uh, acá hay más, más de lo que necesitamos, qué oscuro se mira todo acá abajo, uh, miren, miren eso, miren qué horrible, pero le da otro nivel, van a negar, eso le da otro nivel a Minecraft, la verdad que sí, ahora como que ya se vuelve a sentir así el miedo que sentí una vez cuando empecé a jugar Minecraft, la primera vez cuando escuché esos sonidos de las, que suenan dentro de las cuevas todos raros, nada que yo creo que está, está más potente, está más potente, lo creí que iba a ser este lugar, oh, joder, estoy, oh, estoy en toque, uh, estoy a salvo, tuve que me moría, más tarde tengo que hacer un escudo, queda otro, queda otro, ojalá no me cague uh, fallamos los dos pelos inútiles, uh, miren qué horrible explorar así, qué es esto, uh, pasan que lo bueno, todavía tengo suficiente comida y con todo esto de comida podemos seguir explorando las cuevas, ahora sería hacer una mini basecita acá, que empiece a hacer más hierro eso, pues podría investigar, miren, hasta redstone encontré ya, qué nivel, ni siquiera uso redstone encontré ya, es el tope de esta cueva, qué cueva más, oh, es un spawn, puedo ver unas piedras verdes, efectivamente es un spawn, no, 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 y si están apareciendo, malditos, de que me muero y estos malditos, oh, y aquí les puedo pegar, de veras, les puedo pegar de a montón, con un golpe que dé, si hay, ah, si hay muchos en fila, me los cago a todos, me robó la antorcha, joder, si es mucho más difícil de esta basura de basura, canceló la expedición, o sea, que lo bueno, voy forratres, voy forratres de materiales, solo no quiero que me alcance un zombie, un creeper, algo ahí que me reviente inmediatamente, ahora yo vengo de allá arriba, miren, no entiendo de dónde voy, oh, 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 salí volando, pero, pero nadé con una intensidad, no sé si dieron cuenta de eso, miren, miren, un nado con una intensidad, oh, un niño, son las sillas difíciles, imagínense encontrar un niñito, oh, déjame dormir, con la gran, maldita sea, no puedo dormir, oh, la gran, son bien acá, ahí anda el golem, estoy salvado, ¡Ah, los golem! eso, 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 es, ¿qué pasa? Eso es una máquina, golem, tengo que dormir, plux, plux, logramos dormir, jóvenes, esas cuevas estuvieron horribles ahí abajo, ¡Se tiene espada! Primer video y ya me morí, para mientras, si les gustó el video, denle like, si quieren ver más videos como estos, no olviden suscribirse y nos vemos, hasta la próxima.